Un piquete de policías nacionales se ubicaron en la avenida García Moreno, intersección de las calles Miguel Valverde y Eloy Alfaro por segundo día consecutivo para solicitar la documentación respectiva, tanto de motocicletas y personales a quienes transitaban por aquella vía. La ciudadanía aprueba la medida. Primera instancia, muy buenos días señores. La verdad sí, en primer lugar por el control policial, últimamente se ha puesto más intensivo, de verdad, o sea, para mí me parece bien, me parece bien porque baja un poquito más, o sea, sube el control hacia las motos y más que todo, hoy en día la delincuencia como está, ¿no? Entonces me parece a mí un poquito, está bien, está bien, está bien. Principalmente los motociclistas, ¿no? del control. Bueno, me parece a mí que debe ser con todo, me parece a mí que debe ser con todo, tanto motos como carros, me parece a mí que todo debe ser por igual, ¿no? No que es especialmente claro las motos, a veces habemos personas que transitamos en una moto con documentos, sin documentos, entonces me parece que todo debe ser por igual. Porque yo digo, yo soy un viejito, no soy un ladrón que anda robando motos. Lo único que le digo es que estoy caducado todo. Pero la moto es de su propiedad. No, es de un amigo que me la dio ahorita. Ya, ya, ya. Pero yo cargo los papeles y todo. Ya, pero en todo caso usted está muy de acuerdo con esta actitud de la policía. Está correcto, para que todo salga bien, si no, ¿cómo marchamos bien? Hay mucha delincuencia. Cualquier candidata, si a mí me han querido robar ya. ¿Qué dicen los señores de policía? Ahí no sé qué irá a hacer ahora con los papeles que están bajados. Desde ayer, por lo menos en esta semana, desde ayer los hemos visto ubicados en esta intersección de la calle García Moreno entre Eloy Alfaro y Miguel Valverde. Un trabajo que aplaude a la comunidad es necesario porque generalmente los asaltos se producen a bordo de gente malsana que anda en motocicletas. Pero en este tipo de medidas, en este tipo de operativos, todo el mundo tiene que comparecer ante el pedido de la Policía Nacional. Sean buenos, sean malos, sean ancianos, jóvenes. Todo el mundo tiene que aceptar la decisión de los señores gendarmes de parar, exhibir la documentación respectiva y si no hay ningún problema, continuar la marcha. Con este informe vamos a retornar estudios directamente desde la calle García Moreno entre Eloy Alfaro y Miguel Valverde. El operativo continúa ya dos días consecutivos en este sitio. García Moreno